Hey, que onda amigos, no me queda duda que Singapur es uno de los países más raros del mundo y se dan cuenta todo a mi alrededor está completamente verde todo el tiempo son carreteras y calles y calles y calles pero todo alrededor es un montón de naturaleza y completamente verde y justo a mis espaldas tengo lo que yo considero es el McDonald's más bonito del mundo está bien raro porque uno que es así de Tlaquepaque, Jalisco, México está acostumbrado a ver McDonald's todos tirados con mierda pero esto que está a mis espaldas parece como un palacio asiático un palacio singapurense ¿cuál es la manera correcta de decirle a la gente de Singapur? solo pensaba venir y hacer algunas tomas como de cómo se ve, qué tan bonito es y tal y solo subirlo a mis historias pero ya que entré al McDonald's me di cuenta que es muy raro y muy diferente como muchos de los McDonald's que existen de este lado del mundo justamente el otro día estábamos en Vietnam pero el McDonald's ahí es súper diferente el platillo principal del McDonald's de este lado del mundo parece ser que es pollo frito hay un montón de variantes de pollo frito tal cual como si fuera KFC hay un par de cosas raras que me gustaría enseñarles porque aparte que soy todo ñoño y todo friki hay una colaboración justo ahorita entre Hello Kitty y Yu-Gi-Oh ahí donde me ven de guapo yo también fui todo tierroso y así todo asqueroso vamos a pedir varias cosas del menú vamos a ver qué hay vamos a comprobar por qué el McDonald's de Singapur es tan raro para empezar todo el mundo llega en bici mucha mucha gente aquí se mueve en bici entras y luego luego te ofrecen helado de camote dulce para ordenar como en muchos McDonald's alrededor del mundo pues es a través de una pantallita pero lo interesante son todas las cosas raras y extrañas que venden aquí por ejemplo Shaka Shaka Chicken que pues eso no hay en mi país ni de pedo ya parece ser que va a haber esto tal vez no lo hay en México no recuerdo haber visto esto en México ni tampoco este recuerdo haberlo visto en México y ahí está como la categoría interesante la de Chicken Mc Crispy que es un montón de pollo frito y así y esto pues no hay una categoría de pollo frito en México vamos a pedir todo lo que esté raro 6.85 que son como 70 y tantos pesos al cambio del día de hoy porque el peso está súper súper poderoso de este lado también hay pie con taro adentro también se ve bueno 1.80 son como 20 pesos más o menos sinceramente está todo bien barato a comparación de México está bien raro yo en mi casa puro frijolito yo soy el niño del frijolito ¿cuál crees que está más bueno? el de Oreo ¿verdad? de Oreo güey este siento que se vería muy lindo para la mini no mames güey neta me van a sacar cabrón pedí un chingo de mamadas güey ni siquiera es tanto 36 dólares de Singapur son como 300 pesos güey a ese Imadayan Tea güey me va a dar pena cuando tengan todo mi pedido güey qué vergüenza la verga güey qué van a decir de mi gente cabrón creo que ya pedimos todo lo más raro sinceramente 40 dólares güey la parte difícil la parte de pagar güey como dice la canción güey yo pago con Apple Pereira ojalá Apple nos diera dinero por haber hecho esa canción cabrón y amigos esto es lo que les decía anteriormente de que de este lado del mundo al parecer si están los monos de la Hello Kitty con Yu-Gi-Oh cada semana hay dos diferentes que se van turnando justo ahorita estamos como en esta semana de aquí ya llegó la primera cosa del día de hoy irá nomás esta es de la sección del McCoffee y se supone que es un té Himalaya ese es el nombre de este té la neta quién sabe si es té bueno pero yo espero que si debe saber como un olong o alguna cosa así como cualquier otro tipo de té hay que saber un licuado que me hacía mi vieja así cuando me levantaba para ir al fútbol como la extraño a la cabrona desde que se fue con el gasero la vida no es la misma me gusta porque tiene mucho hielo y está como muy cremosito no manches está bien bueno sabe como un olong pero intenso está bien bueno eh diría que es mi bebida favorita del McDonald's más que la de matcha está muy buena mira aquí el Donovan puta re oscuro está muy bueno para hacer un McDonald's estás de acuerdo para que veas para que veas hijo para que veas a donde te traigo mija a donde te traigo mija tú que querías andar con el gasero pero mira donde te traje mija ahí andarías con el de la paca ese no te deja nada pero mira aquí en Singapur hija solo quiero ponerle una queja a este McDonald's y es que apesta un culero agua de tortuga de repente estaba tomando mi té me llegó así un aroma que me hizo sentir como en casa me hizo sentir así como en Puebla de que puta madre agua de tortuga esa pincha agua podrida fue como estar en casa otra vez eso es lo bueno estoy teniendo problemas ya me acaban de traer mi helado les valió verga llegó la chica y solo fue como jaja te traje tu helado primero o sea le vale verga no lo puede traer después aquí están los dos helados los dos son como de camote aquí se le dice papa dulce que sepa que nada más le voy a dar el 9.9 de propina se la está perdiendo vieja wey pero la neta amigos si sabe a camote sabe como a camote yo que soy de Puebla y ahí se da mucho el camote no hay necesidad del camote ahí verdad la gente vende camote a lo pendejo yo que soy de allá amigos la neta si sabe a eso sabe como al dulce de camote pero hecho helado y está muy rico la neta está rico pero no sé por qué me lo trajo todo hecho mierda y al inicio de toda la comida me mama que aquí les vale verga esto es insulting a non acceptable diría el Peña Nieto wey se pasó de verga wey se pasó de verga con esto amigos McFlurry checa nomás que cremosito era tan cremosito que viene pegado a la cuchara wey no sé cómo sacarla y se pasaron de verga wey no se ponen de acuerdo en este pinche McDonald's a la verga wey voy a ir a ver qué pedo wey voy a ir a la cocina a ver qué pedo no es lo mismo pero con galleta wey de sabor sí pegaría en México wey le gustaría como a las pinches abuelas pónganme de fondo la de melting de la culo chichis wey no tiene ni verga de oreo es un chingo helado de camote 0.2 gramos de oreo está bien pero creo que me gusta más el clásico luego de este lado tenemos la cajita de la Hello Kitty con el Yu-Gi-Oh y nos volvió a dar la misma figura vale verga wey esta ya la tengo esta ya la compré ayer yo quería que me diera la otra pero ya ni modo igual no saben ni qué pedo este país es bien raro porque o sea como que todo mundo sabe chino pero en secreto en la vida real todo mundo habla inglés no le hice un boxing ayer en mis historias por cierto luego quieren saber más de dónde ando qué ando haciendo dónde ando viajando ando haciendo stream o no lo ideal sería que me sigan en instagram este batsmaru les pide que me sigan en instagram está la neta siento que está como me de calidad son como dos pinches telas unidas y ya en medio está como rellenito wey no sé siento que la calidad no es tan buena es como un peluche de 15 pesos o algo así la única gracia es que es de Hello Kitty con Yu-Gi-Oh por el resto está abrimos aquí la cajita feliz y tenemos los nuggets McChicken nuggets y esto unas papas según yo las papas de McDonald's son un estándar en todo el mundo saben exactamente igual pero aquí no les falta un chingazo de sal para que estén buenas no le supieron quiero hablar con el chef de que el chef es un empleado de 15 años que ni siquiera habla el idioma y luego tenemos los nuggets de este lado que pues la neta se ven buenos según yo de los nuggets solo hay dos tipos de nuggets en los países los países que hacen buenos nuggets y los que no pero estos es de los que sí pero les falta sal sin mamadas siento que a toda la comida les falta sal una queja hablen con la Profeco a todo esto amigos la neta si nos faltan varias cosas y ya estardaron un vergazo o sea para empezar es todo raro porque nos trajeron primero los helados luego la cajita feliz que fue algo que pedí como aparte quedó en otra orden faltan varias cosas igual ya dijeron de que estos putos extranjeros de mierda que verga vienen a hacer a mi país ojalá se fueran ojalá se moran por alguna razón que no entendemos todo esto ya puesto ahí y nadie lo trajo pero ese es todo nuestro pedido y por alguna razón pusieron aquí otro McFlurry este sí trae mucha más Oreo tenemos aquí un chingadazo de cosas tenemos los chicken McCrispy güey yo creo que esto es de lo más raro para empezar esto parece la cabeza de una polla y esto parece como el prepucio ¿no? ¿estás de acuerdo? sí yo no porque nunca he visto una pero es raro que McDonald's venda pollo frito así directamente y te venden la cubeta de pollo grande familiar vamos a ver qué tal está el chicken McCrispy demasiado mi güey pero está picocito ya ganó puntos ganó puntos está picocito güey no ya ganó más puntos sí está bien bueno güey el pollo está bien jugoso y no trae piel no hombre vete a la verga padrino gru viene así como picocito así como crujientito la primera mordida es buena pero luego mejora cuando se empieza a poner picoso y mejora ah cabrón y mejora esto en México jalaría güey por alguna razón es de McDonald's como complemento en vez de pedir papas o cualquier otra cosa o pedir nuggets también puedes pedir elotes directamente elotes amarillos que los destapas y vienen con una cuchara entonces puedes estar comiendo tu hamburguesa y de repente darle un chingadazo a unos elotes que saben a elotes pero menos dulces no saben dulce nada dulce porque es que estos elotes son generalmente como bien dulces ahora por primera vez saben sequito están como como él me nunca lo pediría uno viene al McDonald's a empuercarse a estar gordo a parecer un americano gordo güey no vienes a tragar elotes ¿sí o no güey? yo vengo a ser gordo güey uno normalmente en México va a un lugar de alitas es como un pinche botanero con música de la arrolladora cada alita vale un peso y un litro de cerveza como por 25 pesos pero ¿por qué no en un McDonald's como este que son 24 horas acabando la peda vienes al McDonald's y te tragas unas alitas con tus compas encima unas alitas empanizadas digo el empanizado debe ser muy bueno aparte debe ser igual que el del pollo frito lo cual me excita bastante le pones ahí que si su pinche aderezo wipe the butter esto no es blue cheese es mantequilloso está bien verga pero esto se sabe a gordo sabe al hijo de puta más gordo sabe heredísimo güey escúchame son las mejores alitas que he probado en mi vida no quiero meterte hype necesitas probar esto mira agárrate una pero embarrale esto embarrale esto bien 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 o sea bien embarradito bien bien embarradito y probale de donde la hayas embarrado mi estimado Oscar Maygon o sea sí pero comparándolo con otras alitas pero si están si están buenos como que es igual que este como que llega después del saborcito ajá bueno luego tenemos estas cosas que se supone que se meten adentro de esto creo espero no estarlo haciendo mal porque que vergüenza si si fuera así uno solo oye empanizado poca sal nada especial ahora hay tres las instrucciones le metes le echas la chingadera le mezclas y te lo tragas la chingadera es esta sazonador nori shoyu nori según yo es alga marina shoyu es soya y bueno seasoning es sazonador pinche combinación de tres palabras diferentes como la ves uno que ya lleva un rato aquí en asia ay wey esto si se antoja hijo de tu puta madre wey les quedaron como bien embarraditos así bien pambaseados así como tu vieja que se va toda pambaseada para que piensen que es wey así pero con unos especie como de nuggets vamos a ver a ver no sabe mal pero no lo mejora está como muy salado pues esto fue el video del mcd más bonito del mundo uno de los más raros que es de singapur no creo que sea el menú más raro de todo el mundo creo que el de vietnam era todavía más raro pero como solo fuimos por cuestiones de trabajo pues no pudimos grabar demasiado sin embargo amigos díganme que les están pareciendo estos videos que estoy sacando al otro lado del mundo creo que todavía hay varios por subir antes de que volvamos a la programación habitual entonces díganme si les gustan que no les gusta sin más me despido y pues gracias por acompañarme en mi experimento de grabar videos alrededor del mundo los quiero mucho les mando un beso y les deseo que se vayan a chingar a toda su puta madre cuidado con las serpientes no me jodas cuáles putas serpientes cabrón el pueblo no podría estar aquí wey se caga directamente y se defeca cabrón